Ya tenemos disponible iOS 17.5, yo os he hablado de las principales novedades, pero en este vídeo vamos a hablar de algunas funciones ocultas, de más novedades y también de cómo funciona la batería, cómo va el rendimiento en este dispositivo y en todos los dispositivos compatibles con iOS 17, ya sabéis, desde el iPhone XS y XR en adelante. Empezamos por el principio, que sepáis que también he subido un vídeo de WatchOS 10.5, esta actualización para Apple Watch que principalmente nos trae nuevos wallpapers y quiero hablaros también de algunas funciones ocultas de esta versión. Empezamos por una opción que ha pasado desapercibida y es que a partir de iOS 17.5 y iPadOS 17.5 vas a poder bloquear llamadas grupales en FaceTime, esto sucederá con personas desconocidas y vas a poder bloquear a todos los participantes con un solo clic. Para ello, simplemente puedes hacerlo dentro de la propia llamada o desde el historial de llamadas, yo os recomiendo hacerlo desde aquí, pulsas sobre la i y aquí en bloquear a todos los participantes. Yo en este caso tenía a una sola persona, pero esto estará disponible a partir de ahora para grupos en concreto. Además, otra opción bastante rebuscada, pero también interesante es en la aplicación de libros. Ahora tendremos un pequeño icono al lado del icono de nuestro perfil. Este nos dirá y nos irá contando los objetivos de lectura. Estos objetivos, si pulsamos, nos llevará hacia abajo, que esto estaba disponible ya anteriormente. Y ojo, porque aquí nos contará las horas o los minutos que llevamos leyendo en ese mismo día. Y quedándonos en la aplicación de libros, también ha cambiado algo relacionado con la fecha en la que podremos editar estos libros y cuándo los hayamos finalizado. Si no lo sabíais, podemos decir cuándo hayamos finalizado un libro, pero también ahora editar esa fecha y este modo de edición ha cambiado. Cambia la interfaz, por decirlo así, a la hora de escoger esa fecha, de deslizar, incluso podremos decir que solo queremos que nos aparezca el año en concreto. Así que que sepáis que esto también ha cambiado. Y algo interesante también es cuando estamos viendo un episodio en la aplicación de Apple TV, cualquier serie vamos a poder compartir ese episodio a partir de ahora. O también compartir esa serie o esa película. Para ello, simplemente pulsamos en los tres botoncitos y aquí tendremos las opciones. Opciones que antes no estaban disponibles. Y también otra opción interesante es si nos vamos aquí a accesibilidad y nos vamos al control por botón. Tendremos una opción dentro de botones que se llama ignorar la configuración no válida del botón. Es una opción muy sencilla, pero para las personas que normalmente utilizáis esta opción, os puede venir muy bien y que sepáis que es nueva y que antes no estaba. Además de esto, también os quiero hablar de la seguridad que aporta esta actualización. Y es que se han parcheado 15 errores de seguridad, 15 fallos de seguridad con esta actualización. Algunos de estos impactos que tenían, por ejemplo, acceso directo podría generar datos confidenciales del usuario sin su consentimiento. Un atacante con acceso físico podía acceder a notas desde la pantalla de bloqueo o incluso una página web creada con fines malintencionados podía rastrear a los usuarios en otras páginas web. Así con incluso la aplicación de mapas que podía leer información confidencial de ubicación. Esto simplemente actualizando, vamos a corregir todos estos fallos de seguridad que, si estás actualizado, ya no podrán acceder a toda esta información. Eso sí, también existen bugs en esta actualización que son importantes. Algunos de ellos están relacionados con las fotos, ya que hay personas donde le han aparecido fotos que previamente habían borrado y, bueno, le han vuelto a aparecer ahí en la galería algo bastante extraño por la actualización. Pero vamos con los resultados de batería y de rendimiento. Empezamos con la batería porque ya sabéis que siempre me remito a este test que se realiza y es muy interesante. Voy a hablar de los dispositivos que mejoran con esta actualización. Estos dispositivos son el iPhone SE 2020. Más o menos tiene una puntuación desde que salió hasta ahora. Igual, el iPhone 12 también sigue sin estar en sus mejores momentos, pero al menos con esta actualización parece que sí mejora un poquito. O el iPhone 15, donde mejora bastante y está volviendo a sus puntuaciones más altas que, bueno, no está nada mal desde su lanzamiento. Eso sí, hay dispositivos que empeoran, entre ellos el XR, que sigue cayendo, no tiene una dinámica en cuanto a batería muy positiva. El iPhone 11, que, bueno, estaba mejorando, pero ahora cae a niveles casi de su lanzamiento o de iOS 15, algo bastante malo. O incluso el iPhone 13, que lleva cayendo en picado desde iOS 15 y parece que esta actualización tampoco ha hecho que mejore mucho. Aún así, vamos a ver la media de resultados entre todos los dispositivos y parece que mejora la batería con esta actualización en un 0,42%. Apenas varía, como estáis viendo, no es tan relevante esta actualización. Pero vamos con el rendimiento que probablemente también os interese y en este caso tenemos unos resultados mixtos, aunque de mejora en media. Yo he realizado test con el iPhone 15 Pro Max, donde empeora un poco en single core, pero en multi core la puntuación es superior a iOS 17.4.1. En el iPhone 15 sí es cierto que baja tanto en single core como en multi core en mis resultados individuales. O incluso el iPhone 12, donde parece que baja en single core y sube en multi core. Por tanto, los resultados son algo mixtos en cuanto a rendimiento. En general, de media, utilizando todos los dispositivos basándonos en otros datos, el rendimiento mejora un 0,08%. Así que ya os digo que esto dependiendo de vuestro dispositivo tendréis unos resultados u otros. Y ojo porque el 10 de junio sale la primera beta de iOS 18 y ya hemos podido ver algunas novedades. Algunas de ellas relacionadas con la accesibilidad. Empezamos por controlar el iPhone con la mirada, con los ojos. Esto estará disponible y parece magia. Aquí lo ha mostrado Apple con un iPad y esto lo hace gracias a la cámara frontal que se calibra y nos ayuda a realizar esta función. También tenemos otra opción que se llamará Music Haptics. Para personas sordas o con dificultades auditivas para que puedan experimentar la música de manera táctil. Algo muy interesante y que se expandirá mediante API a aplicaciones de terceros como Spotify, aunque de momento estará disponible en Apple Music. También Vocal Shortcuts para ejecutar tareas mediante sonidos personalizados o la nueva función Vehicle Motion Cues. Donde ayudará a reducir el mareo por movimiento incluso en un coche al utilizar dispositivos. Esto lo hará utilizando sensores para detectar el movimiento del vehículo, mostrando puntos animados que ayudan a reducir el conflicto sensorial por el que nos mareamos. Así que, como acabáis de ver, son cosas muy interesantes que se vienen con iOS 18, aunque las repasaremos dentro de un tiempo. Así que chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Hemos visto un análisis de iOS 17.5 y también cosas interesantes que se vienen dentro de menos de un mes. Así que espero que os haya gustado. Como siempre, os estaré esperando en los comentarios para ver vuestro feedback de todas estas novedades. Y también decidme si iOS 17.5 funciona bien hasta ahora en tu dispositivo. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao. Chao.